¡Muy buenas Norma! ¿Norma amenaza? ¿Qué tal? Tanto tiempo que ha transcurrido. ¿Te parece? No, enseguida volvemos a la tarea y es como si no hubiese habido descanso. Pero bueno, quizás lo vamos a ver en el escrito. ¿En el escrito mío? Claro. A ver si hay, ¿no? Que se ve las lecturas, el trabajo realizado. Bueno, esperemos. Esperemos trae tener novedades. Porque siempre lo mismo es un aburrimiento total. Bueno, ¿cómo se llama el cuento de hoy? Un encuentro demasiado apresurado. Ah, justo, justo lo que nos pasó hoy. Muy bien, adelante Norma. El cuento dice así. Justo a las seis en punto. Pasaré a buscamos. Pasaré a buscarte sin apuros y allí notarás que la ciudad te estaba buscando. Con sus alcantarillas de agua sucia, con sus torres echando humo, con sus antiguos relojes mordiéndose las horas y golpeando mi nuca y golpeando mi nuca de oficinista. Me veré cinco minutos antes de las seis descolgando mi saco del perchero de entrada y miraré mis manos que añorarán las caricias de las tuyas recorriendo mi pelo. No pude dormir en toda la noche mirándome dentro de la oscuridad de mi habitación. Me sentía oscuro, lleno de preguntas, haciendo equilibrio sobre el fino alambre de los recuerdos. Me imaginaba que en el encuentro, que en realidad es un reencuentro, no habría un gran saludo, ni siquiera un racimo de palabras diciendo bienvenida, solo una sonrisa pidiendo el reconocimiento de tu mirada. Reclamándote en la mirada por aquel escándalo de furia que habíamos ido, aquel cataclismo interminable vivido en una casa prestada, en medio del silencio, cobijando por pura juventud planes de acciones libertarias, planes que nunca nos dieron los resultados esperados. Más que triunfar, decepciones. Algunos murieron entre los estallidos de aquellos que se abrían paso entre las multitudes, y algunos se exiliaron, viendo desde lo lejos juntar los fragmentos dispersos ahora por el mundo, de nuestras risas y nuestras broncas, que en ese entonces solíamos hacer desaparecer entre las páginas de los libros no publicados, o en los poemas escritos en esos días. Cuando nos encontremos, justo a las seis, iremos a hacer una caminata por el barrio aquel que estaba en el borde del riachuelo, con las veredas desparejas y las casas de maderas pintadas con colores que disimulaban la miseria, con las camisas tendidas en las hogas de los patios y vaivenes de escaleras amortiguando los saltos de algún dolor de despedida, cuando partimos solos porque los demás se quedaron del otro lado, separados. Más allá se extiende la ciudad tan grande y desconocida, porque siempre faltaba algo por conocer, aunque la recorríamos en tantas tardes, cuando el sol repartía pedazos de amarillo sobre el asfalto, con la sombra alargada de nuestros pasos caminando entre la muchedumbre, volviendo siempre de la ferocidad de un día de oficina a encontrarnos, o imaginarte entre el tibio desorden de la casa, donde te encontraría repasando mi reducido equipaje de trajes desgastados. Este será el reencuentro, porque hemos vuelto, y aunque nadie se ame ya debajo de los puentes, me colgaré de tus labios despintados como antes, y los ojos volverán a vagabundear por las calles repletas de caminantes, que ni siquiera miran donde caminan, y chocaremos con cuerpos sonámbulos, y te diré, cuidado mi pequeña, no te pierdas de mí. En tanto, el horizonte se adormecía, y pasábamos lo que quedaba de la tarde caminando. Nos encontraremos tal vez con algunos de ellos por las calles, alguien conocido que nos preguntará dónde estuvimos, cómo fue que durante tanto tiempo no lo hemos visto, no nos hemos visto, si pudimos crecer en el afuera, y por qué volvimos, y tendremos otra vez abrazos y músicas conocidas, nos acompañarán como si no existiese el olvido. El reloj seguía consumiendo los minutos, y yo me consumía al mismo tiempo, esperando la hora del encuentro, pero justo a las menos cinco, irrumpió la voz del jefe llamándome. Había que realizar un trabajo urgente, de la central pedían el balance detallado del activo, había que responder y sin retraso. Me quedé inmóvil, como frente a una ciudad en ruinas recién destruida. Nadie leyó mis pensamientos, nadie vio el fuego afiebrado de mis ojos, mi premura en irme, mi incertidumbre frente a aquel primer reencuentro. Nadie vio mi enfermedad de amor, lateando por mis venas, ni mi cuerpo estirándose, buscando desprender mi saco del perchero. ¿A quién decirle ahora, que no quiero más planillas con cuentas, que ya me fui, que ya salí de escena, que me pasé el día divagando, y estuve sentado dando tumbo, queriendo conciliar el trabajo con mis sueños? ¿A quién decirle, que me esperaba ella para bailar una danza inventada en medio de los besos? Y me pregunté en silencio, ¿qué puedo hacer? Huir es imposible, arrojarme al vacío desde esa ventana que me mira enfrentada a mi máquina de contabilizar, tirarme para caer, pero en los brazos de quién. El asfalto es duro, y estrellarme no quiero, quiero seguir cantando y habitar ese espacio en el que sueño. Yo quiero todo junto en mi mundo, aunque el jefe me empuje entre los escombros de esta jornada que termina. Pero la boca se me llena de algodones, el brazo se aleja del perchero y cae de nuevo hacia mis piernas. Todavía faltan cinco minutos, no apagué aún la máquina, toco todos los botones para que vuelvan a la pantalla los archivos donde estaban las cuentas, e imprimo las planillas en las que había estado trabajando a tientas, sin alma, casi inconscientemente. Aprieto la tecla de rutina y saco de la impresora las planillas requeridas por el jefe, al tiempo que distraídamente, como al descuido, con la otra mano vuelvo a descolgar la chaqueta del perchero y corriendo me acerco a su escritorio, le tiro las planillas y con la misma velocidad huyo a las seis en punto de la tarde sin decirle siquiera hasta mañana. Y ahí terminó el cuento. Que se llamaba, parecía como lo que nos pasó ahora antes, ¿no? El cuento lo escribí hace unos días, pero ahora, en esta premura de la transmisión, pasó algo parecido, ¿no? Qué bueno. Un encuentro demasiado apresurado. Claro, se parecía a nuestro encuentro. Sí, de hoy. Pero nosotras lo hemos conseguido. Sí, bueno. Ellos se quedaron con él, la cita, y que no pudieron encontrarse, ¿no? No, él también, a las seis en punto salió. A las seis menos cinco, faltaban cinco minutos, fue cuando imprime las planillas con las cuentas. Y se las tira, se las tira en el escritorio del jefe y sale, apresuradamente, descolgando el saco del perchero y huye, a las seis en punto de la tarde, como tenía previsto. Se va a realizar el encuentro. Ah, ok. ¿En el próximo episodio? Sí, con ese inconveniente, ¿no? Ajá, que van a llegar tarde. Sí, van a llegar cinco minutos tarde, seguramente. Ah, cinco minutos, ok. Muy bien. Muy bien. El reencuentro fantaseado. El reencuentro fantaseado, la mayor parte del encuentro es la fantasía de él, ¿no? Todavía no pasó nada. Ahora vamos a ver cómo será el encuentro real, ¿no? La idea era, porque te acuerdas que en el cuento aquel de, bueno, y ahora viene la novela, ellos regresan de la selva donde habían estado trabajando en un intervalo y tienen que volver a la ciudad. ¿No? Ah, ¿es la historia que sigue? Parecería como que ya están en la ciudad, entonces vamos a ver qué es lo que transcurre en la ciudad. Ya llegaron a la ciudad. Bueno, vamos a ver qué pasa en la ciudad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Qué impresionante que es la fantasía, ¿no? Las fantasías literarias. Porque, claro, nuestras fantasías no suelen ser tan ricas ahí como ese despliegue que acabas de hacer, ¿no? De cómo fantaseó ahí el encuentro, ¿no? Los recuerdos, cómo intervinieron los encuentros y lo que sospechaba que iba a pasar. Sí, lo que imaginaba, ¿no? Es todo lo que uno pone en esos reencuentros también, ¿no? Uno imagina cómo va a ser. Después la realidad siempre es otra cosa, ¿no? A lo imaginado, pero él está soñando y tuvo que pasar todo esto en la oficina. Claro. Y vendrá el impacto de la realidad. Claro. Después será el encuentro en la realidad. Bueno, no sé, ¿te resultó potable? Sí, sí, me resultó muy apreciable esa introducción. Además, si dices que es el primer episodio, pues eso nos anima a seguir estando el próximo martes para seguir ahí en la historia, para ver cómo se va a encontrar la diferencia entre la realidad del impacto, ¿no? De la realidad, porque claro, aunque fuese lo mismo, vivirlo no tiene nada que ver con fantasearlo. Así es. Bueno, es otro mundo también, ¿no? El de la imaginación, pero, viste, los surrealistas de mayo del 68 decían la imaginación al poder. y también decían que sin utopías uno no puede vivir, que es así, ¿no? Que siempre hay algo para imaginar utópicamente, ¿no? Que después no se sabe si pasa o no pasa, pero como un antecedente, ¿no? la imaginación creando todo ese mundo. Pero después hay que poder hacer frente a esa diferencia, porque a veces el sujeto ahí se pelea con esa realidad que no es como lo había fantaseado, entonces parece que no está bien, porque no es como lo había fantaseado, y la única diferencia es que no es como lo había fantaseado, ¿no? Claro, bueno, pero esas son las eternas relaciones de pareja, ¿no? También, porque uno espera siempre aquel que imaginó, ¿no? Está toda la versión del príncipe azul, ¿no? De aquel que te va a bajar la luna, que ni siquiera puede bajar la tapa del inodoro, de ese. Muy bien, muy, muy didáctico, muy bien, así que no le vayamos a pedir nada al otro, ¿no? Dejemos nuestras fantasías para la literatura y después lo demás, estemos disponible a que pase lo que tenga que pasar. Claro, atreverse a esa aventura, ¿no? Porque el otro es un desconocido, ¿Qué le va a sacar al otro, ¿no? Tenés que esperar a ver cómo es, cómo es la cuestión. Claro. Cómo es. Y cómo estás tú en esa cuestión, también, porque uno también en la fantasía se ha imaginado que no sé qué, no sé cuánto y que tampoco va a ser así. Sí, hay que despejar ahí, ¿no? Cómo es el lugar aquel del ideal y de lo que realmente pasa. Hay que despejar y aceptar, ¿no? Que son dos instancias que conviven pero que no son correlativas, ¿no? No se complementan. Está, está lo imaginado y está lo vivido. Los dos están, pero no hay complementariedad. No hay, no hay media naranja, ¿no? así que nos vas a seguir contando cómo funcionan las relaciones de pareja o esa pareja. Sí. Esa pareja. Sí. muy bien, mira, para hoy he sacado este libro. Cuando está por llover los pájaros no vuelan, ¿viste? Que habíamos empezado a leer, pero no me acuerdo exactamente, bueno, no me acuerdo para nada dónde habíamos llegado. Bueno, no sé si ni siquiera si lo habíamos. Apartado, ¿no? Con un epígrafe cada apartado tiene... Sí, primera nube. Las cosas dejaron de nombrarse. Un silencio de ausencias trazo su círculo alrededor de mí y no tuve luz. Entonces, hay que recordar que es un libro que fue editado, fue editado ¿en qué año ese? En el siglo pasado, me parece. Sí, seguramente. Pero ¿sabes que no está así? Debe estar aquí en 1997. 97, buena. Y empieza con Primera Nube. A ver. Indecisión. Pasó el tiempo, se decantó lo neutro, jirones de la vida vinieron a pedir que nuestra historia continúe. Te vi indeciso pidiendo garantías, riesgos de amor implica la nostalgia, perder pasado. Temblor de soledad movió el alambre, equilibrio de peso, midió los pasos de algún posible encuentro. ¿Ves? Parece que hablamos del cuento. drogadura. Droga dura. Ah. Él me llamaba a veces drogadura. Amor y alfil venían juntos. Amor marcaba la bondad, alfil la raya, solo la diagonal para abreviar la historia. y ahora viene otro que se llama Todo por amor. A ver. Él se escapaba, huía por los laberintos que creaba, creaba todo molde vacío de su ser. Él olvidaba, no tenía voz, reinaba en un mundo solitario, no se escuchaba. Cuando odiaba, se arrojaba de sí. La expulsión era su medida tolerable, era un cruzado. Pocas veces pedía, se convirtió en retrato. Yo ya no estaba. Me sometió a mirarle todo el tiempo, prohibido estaba hablarle, y cara tanto la luna en equinoccio lo bañaba, trepaba por sus pies, tocaba el centro y a su capricho quitábase la ropa, aullaba. Él a la medianoche yo lo esperaba. Hay un hay un encuentro ahí también, ¿no? Y mira, otro poema que se llama ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? En pregunta ¿Qué quiero? Y te prohibí tocarme porque no quiero que tus manos se ablanden y redonden los surcos recorriendo mi espalda, porque no quiero que tus ojos de grises se conviertan en líquido de dos grandes océanos sin reflejo de imágenes, porque no quiero que tu cuerpo envejezca al lado de mi cuerpo y parezca la angustia del tiempo que no pasa, porque no quiero que yazgas a mi lado por temor a tu muerte, que no quiero, que quiero. Bueno, sigo. Un padre a punto de morir. No habrá aullidos que detengan la ferocidad del viento, no habrá tajo que deje de sangrar ni veneno mortal para el dolor y toda barbarie será en vano. La tempestad no encallará tu barca porque no hay rocas en el mar ni puentes y estarás solo en plena inmensidad cayendo en el silencio. Serás oceánico, después vendrás, no iremos a buscarte porque yo vi tu mano en alto deteniendo, pero en la espera tejimos para vos furia y metal, palabras de oro, cual fina red para tu cuerpo nuevo. Otra época es, ¿no? Sí, muy diferente. Muy diferente, sí. Y para terminar, la primera nube verde. Y si fuera posible, viviría de pie como viven los árboles para sentir del tiempo su agobiante dolor y su neblina. Y si fuese posible, caería de pie como cae la lluvia desbaratando su caída. Y si fuera posible, no pensaría nunca en el fin de la vida, ni en el tiempo, ni en la lluvia, ni en ninguna nostalgia. Y sería cortada en el sesgo más fino como el cristal de roca sin ningún atavismo para morirme sola, si esto fuese posible. y ahí hemos terminado la primera nube que decía, el epígrafe que decía, las cosas dejaron de nombrarse, un silencio de ausencias trazó su círculo alrededor de mí y no tuve luz. Interesante, ¿eh? El recorrido. Sí. Digo, sí, por los poemas de Norma que leíamos que creo que estábamos con la plena penumbra o algo así, ¿no? Que habíamos dejado ahí la lectura ese y entonces es interesante. Estuve buscando Amores mínimos que fue tu primer libro. Primer libro, sí, 1992. Ah, ese te lo... Ese me lo acuerdo, ¿no? Porque es el año del descubrimiento del 92. Ajá. Sí, y es una poesía linda, ¿no? Madura, pero jovencita también. Claro. Bueno, ahora podemos decir muy jovencita, muy jovencita al lado de lo que ya sabemos que pasó, ¿no? El crecimiento de la poeta. Así es. Muy bien. Muy bien, Norma. Pues para hoy lo dejamos para la inauguración de esa nueva temporada de los cuentos de Norma que, como podéis ver, seguimos. Seguimos aquí con los cuentos de Norma a dejar espacio para que nuestra poeta y escritora de cuentos pues nos deleite con sus historias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, sí. Tomo el desafío. Muy bien, un año más. Un año más. Un año más. Genial, Norma. Bueno. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos y seguimos el martes que viene. Ok. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.